¿Quieres conocer el mejor ejercicio para recuperar tu tendón de Aquiles? No existen ejercicios estrella para recuperar una lesión, con lo cual lo mejor que tenemos que hacer es hacer una primera evaluación al paciente, ver cómo está y a partir de ahí plantear cómo vamos a hacer el trabajo posterior con esa persona. Fíjate a verlo. Antes de recomendarte ningún tipo de ejercicio, vamos a evaluar y vamos a ver si realmente se trata de una tendinopatía real. Tenemos los test palpatorios que son totalmente inespecíficos pero que nos pueden dar una primera prueba para ver a qué altura se encuentra la tendinopatía, ya que sabemos que puede ser diferente si es a nivel insercional, si es a nivel de dientesis, a nivel de la bursa o realmente si va a ser más pegado al gemelo. Lo segundo más importante van a ser los propios test de carga, donde por ejemplo aquí le podemos pedir a José que ejerza fuerza quedándose sobre su punta, ejerciendo la máxima fuerza y aunque aquí no estaría con su carga completa, sería interesante si esto ya le produce dolor. Tenemos que tener en cuenta dentro de las tendinopatías aquilias que puede estar en una fase u otra y para ello va a ser importante realizar también una ecografía o una prueba por imagen, al igual que realizar diferentes test neurales para saber si tiene ciertas áreas de sensibilización o de mecanosensibilidad en el túnel del tarso, en la zona tarsal lateral y todo esto nos va a dar una información mucho más importante para ahora sí recomendarte el mejor ejercicio en tu recuperación de aquiles. Si te interesa, síguenos y espera el próximo vídeo.